¡Hola! Soy ObiJuan y en este microtutorial vamos a aprender a hacer objetos redondeados. Con el comando cube podemos hacer objetos cuadrados, cajas de este tipo, pero imaginaos que queremos hacer un objeto similar pero con las aristas verticales redondeadas, algo como esto. Bueno, pues eso lo podemos hacer fácilmente colocando cuatro cilindros, uno en cada esquina y aplicando el comando hull. De manera que se nos va a crear automáticamente el objeto convexo mínimo que contiene a estos cuatro cilindros. Siempre antes de diseñar un objeto, en este caso vamos a hacer este objeto paramétrico, siempre hay que pensar en cuáles son sus parámetros. Para este objeto vamos a tener la longitud en el eje de las X, la longitud en el eje de las Y, la altura como si fuese un cubo normal, pero luego necesitamos también especificar cuál es el radio de cada uno de estos cilindros para redondear las esquinas. Así que, una vez que tenemos ya claros los parámetros, vamos a empezar a escribir y le vamos a asignar valores. Por ejemplo, pues le decimos que queremos un cubo, de ejemplo, que el X valga 50 milímetros, el Y que valga 40, el radio de los cilindros que sean, por ejemplo, 5 milímetros, la altura 10. Y ahora vamos a calcular cuáles son las coordenadas del centro de este cilindro, el que está situado en el primer cuadrante. Que sería el X, en el eje de las X, el X medios, menos el radio. Y lo mismo en el eje de las Y. Así tenemos que la coordenada del cilindro en el primer cuadrante es el X medios, menos R, y la coordenada en el eje de las Y es el Y medios, menos R. Ahora vamos a calcular los puntos, los vamos a poner así de manera vectorial. Vamos a decir que el punto 1, que es el del cilindro del primer cuadrante, va a ser igual a CX, CI, 0. Esto lo pongo para que veáis otra manera que hay de situar los objetos. De forma que ahora podemos poner un translate, punto 1. Que esto significa, coloca en el punto 1 un cilindro de radio igual a R, de altura igual a H, centrado, y por ejemplo, con 20 puntos. Así lo grabamos. Y aquí tenemos nuestro cilindro. Vamos a colocar otro cilindro más. Vamos a hacer un copy-paste. De este vamos a llamarlo el punto 2. Bueno, vamos a aprovechar y los colocamos todos. El punto 3. El punto 4 cada uno en un cuadrante. Este va a estar en el segundo cuadrante. Este va a estar en el tercer cuadrante. Y este en el cuarto cuadrante. Y ahora, hacemos un copy-paste del cilindro. Lo copiamos. Y le decimos que este cilindro va a estar situado, es el mismo cilindro, pero en el punto 2. Lo grabamos y ahí lo tenemos. Pues vamos a colocar los cuatro cilindros. Ya solo nos faltan dos. Copiamos. Y cada uno lo situamos en un punto en el tercer cuadrante y en el cuarto cuadrante. Ahí tenemos nuestros cuatro cilindros. Y ahora aplicamos la magia del comando Hull. Ponemos Hull. Y entre llaves... Los cilindros que nos van a crear el objeto convexo mínimo que contiene esos cuatro cilindros. Pues ya lo tendríamos. Voy a intentarlo todo para que el código quede más legible. Ahí está. Y ahora la gracia es que esto, como siempre, es paramétrico. Si queremos que las esquinas estén un poquito menos redondeadas, le podemos decir que el radio sea 2. Con lo cual siguen redondeadas, pero están un poquito más afiladas. Si queremos que estén muy afiladas, le ponemos un radio muy pequeño. Por ejemplo, 0.1. Y sería como un cubo sin redondear. Vamos a volverlo a poner con radio 5. Y por supuesto las dimensiones. Podemos cambiar las dimensiones. Vamos a ponerle aquí 30. Ahí la tenemos. Lo voy a poner en su... Este otro valor. Pero fijaros, si yo ahora, por ejemplo, quito uno de los cilindros, lo voy a comentar. Lo que se me queda, lo que se me forma es este objeto. Si pongo solo dos cilindros, lo que se me forma es este otro objeto. Es decir, que podemos hacer cualquier objeto redondeado simplemente situando cilindros en los puntos y aplicando el comando Hull. Esto es todo desde ObiJuan Academy. Que el OpenSCAD os acompañe.